Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard de Petro Noticias con un nuevo video. En esta ocasión vengo a traerte la nueva semana de Crypto Google. Esta semana Crypto Google va a estar repartiendo $25,000 en el token NEPL. Aquí está el token NEPL y $5,000 adicionales para los nuevos usuarios. Para los nuevos usuarios van a haber un premio especial de $5,000 a repartir entre todos los nuevos usuarios que se registren durante este Google, que jueguen por primera vez en Crypto Google y que logren la cantidad de aciertos continuos. Así que como ya les he dicho antes, seguramente ya has visto estos videos de Crypto Google. El de esta semana Crypto Google trata, el tema de esta semana es la gobernanza blockchain. Las blockchain que tienen como tipo de funcionamiento gobernanza, el token de gobernanza. Entonces, vamos a ir rápidamente. Las palabras correctas que se van a usar para este Crypto Google van a ser relacionadas a la gobernanza blockchain, pero yo te voy a dejar varias de las que ya he descubierto aquí en la descripción de este video. Así que puedes ahorrarte eso. Si descubres otra palabra que no está dentro de las que yo encontré en la descripción de este video, déjala en los comentarios para que ayudemos a los demás que así lo requieran. ¿Ok? Sencillo. Este enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video, donde está la noticia, para que leas las noticias de Binance y puedas jugar y ver el procedimiento de cómo se juega Crypto Google, pero yo te lo explica rápidamente. Recuerda que para poder jugar Crypto Google y obtener los beneficios semanales que te otorga este juego, debes tener una cuenta creada en Binance. Aquí en la descripción de este video también te dejo un enlace para que te registres de manera gratuita. Vas, es un enlace de referidos, por supuesto, a ti no te van a quitar nada, pero es una especie de agradecimiento que tienes tú por el contenido que estoy llevando gratuitamente para ti. Ahora, vean que las letras que aparecen en verde significa que son las letras correctas en el sitio correcto. Si aparecen en amarillo, que vayamos colocando, pues es una especie de crucigrama. Si aparecen en amarillo, significa que la letra está dentro de la palabra para que no va allí. En cambio, si la letra es así, gris, significa que esa letra no va dentro de la palabra. ¿Ok? Bastante sencillo. De todos modos, van a ver el funcionamiento. En este caso, recuerden, nos recuerdan de nuevo que vamos a jugar Crypto Google y compartiremos un premio del 25 mil dólares en el token NEPL. La última vez ya repartieron el token SKL. Tuvo bastante bueno este premio porque es un token que está subiendo y bajando todo el tiempo, no solamente en BUSD. Y en esta ocasión son de cuatro letras. ¿Ok? Una palabra de cuatro letras. Vamos a buscarla y te la muestro rápidamente. ¿Ok? Creo que la primera es de APP, de DAP. ¿Ok? De Centralized App. Vamos a ver si es. No, no la completamos. Creo que la segunda debería ser Data. ¿Ok? Data. Mira, me das cuenta que las dos letras van en el sitio, pero las otras no son. ¿Ok? Vamos a ver si la podemos pegar. ¿Ok? La hemos acertado correctamente. Tenemos una jugada, una ganada. Hasta el momento llevan 134.423, hasta el momento de este video, de personas que están participando. Para obtener una nueva oportunidad, porque puedes tener hasta dos diarias, simplemente tienes que dar clic en Get a New Google, obtener un nuevo Google, y te van a dar un enlace, el cual debes compartirlo en tus redes sociales, pero también puedes copiarlo y pegarlo en otro navegador para que lo abras inmediatamente y rápidamente vas a tener la oportunidad de ingresar a la nueva palabra. ¿Bien? En cualquier momento, ahora, mientras estoy hablando, ya se va a activar el nuevo Google. Recuerda que lo comparte en tus redes sociales o también puedes abrirlo en tu propio navegador, en otro navegador, que no sea donde estás abriendo Binance. ¿Ok? Se hace una nueva palabra de cuatro letras. Vamos a ver cuál es. ¿Ok? Puede que en este caso ya sea, si sea DAP de DAP. Vamos a ver. En este caso ya la primera palabra que es la que había elegido erróneamente al principio me sirvió para esta. Y ya tenemos dos ganadas, dos jugadas. ¿Ok? Debemos ganar cinco Google correctamente para poder optar por el premio que te están entregando religiosamente todos los lunes. ¿Ok? Así que el premio, este evento termina el domingo y empieza el lunes la nueva semana. Así que espero que te sirva de ayuda este video. Te registres si aún no tienes cuenta en Binance con el enlace que te dejo en la descripción de este video y ganes con este evento. ¿Ok? Este evento que dura una semana. En las próximas cuatro horas voy a tener una nueva oportunidad para seguir jugando y también vas a tenerla tú. Recuerda, solamente necesitas mínimo cinco. Si quieres seguir jugando, puedes seguir jugando para obtener tu propio récord personal, pero solamente cinco son las oportunidades que hacen falta para ganar una participación de los 25 mil dólares que van a estar repartiendo aquí en Binance. Así que, muy bien. Muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!